¡Hey! ¿Qué rollo amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video y bueno, en esta ocasión Androides les traigo una excelente aplicación la cual yo creo que van a amar sobre todo porque vaya pues me la han estado pidiendo bastante y de hecho si este video llega a muchos likes voy a traerles la aplicación en PC, ¿ok? Bueno, yo creo que muchos ya pues la han de conocer, estamos hablando de nada más y nada menos que Deezer Downloader en la última versión que está hasta el momento, también ustedes díganme si cada vez que el desarrollador actualice la app desean un nuevo video, ¿ok? ya que pues a veces es, o sea, no logro recordarme si actualizar el enlace pero bueno, ustedes déjenmelo saber y sobre todo denle un like a este video y suscríbanse para que pues YouTube les avise cada vez que saquemos un nuevo video y bueno, pues ahora sí les voy a presentar la aplicación la cual es esta como bien les mencioné, está en la última versión y bueno, lo único que vamos a hacer al entrar es irnos a Settings aquí en Settings vamos a, bueno, a dar un tab donde dice máxima calidad vamos a seleccionar la que es, por decirlo así, la extrema según Spotify y Deezer y bueno, servidores de streaming que 320 es la más alta o la extrema en este caso con Deezer Downloader vas a poder descargar tu canción en FLAC ¿qué significa esto? un término, ¿qué significa esto? que vas a poder descargar la música sin pérdida, ¿ok? o en un audio profesional, el cual, bueno, según he estado buscando y de hecho hasta mis videos se hicieron muy populares porque, este, aplica bueno, yo subía videos sobre este tipo de músicas de cómo descargar este tipo de canciones en formato FLAC es decir, un audio sin pérdida y la cual sacaban las productoras, ¿ok? así que, obviamente, tiene, casi casi lo duplica o triplica el peso normal de una canción por ejemplo, si pesa 8 megas la de 320 en el formato FLAC puede pesar hasta 20 o 25 megas o incluso más, dependiendo del tipo de la canción en este caso voy a utilizar, para ejemplo el de 320 en COVER SIZE van a colocar el, bueno, el tamaño del COVER que ustedes deseen descargar en este caso yo creo que en BIG está bastante bien y el, bueno, el COVER, el tipo de COVER si es el de atrás o el de adelante en este caso yo quiero el de adelante y bueno, eso es todo ah, bueno, si ustedes desean cambiar la ruta de salida de sus canciones bueno, simplemente le van a dar acá ok van a irse atrás y por ejemplo aquí pueden crear pues no sé, una nueva carpeta que se llame, pues no sé MUSIC ok, MUSIC en HD y ahí está, le van a dar en aceptar y listo ahí todas sus canciones se van a descargar ay, me salí perfecto ahora vamos a pues a ver como se descarga la canción en este caso tenemos cuatro opciones una sería por canciones ok, las tracks la segunda opción sería los albums la tercera opción por playlist y por artista en este caso por ejemplo vamos a colocar un artista o bueno vamos a colocar la canción de ON y ON vamos a ver si es que la detecta ok y creo que no la va a detectar bueno en este caso vamos a buscar una nueva creo que así se llamaba a ver vamos a buscar ahora por el artista el cual es este cartoon vamos a ver ah ok si aquí está ah ok es con la otra ahí perfecto bueno pues simplemente vamos a darle un tap ok ahí significa que ya la seleccionó en este caso para deseleccionarla algunas veces no sé pero genera como una especie de bug ok entonces simplemente hay que tener presionada la canción a descargar hasta que nos salga este iconito que está aquí abajo en la parte inferior derecha entonces vamos a mantener presionada la canción ahí nos va a aparecer el iconito este y simplemente hay que darle un tap y listo ya va a comenzar a descargar ok de hecho ahí nos mencionó que ya estaba y bueno pues ya se ha finalizado ahora vamos a ir a nuestra carpeta ok vamos a ir a nuestra carpeta y vamos a ubicar la que diga music HD como podemos ver el tamaño es de 7.95 ok nos salen detalles y aquí está 7.95 bueno pues fue creado el día de hoy y bueno ahora vamos a reproducirla con audio beats en este caso es mi reproductor vale y bueno a ver de hecho aquí ya había descargado otros y aquí está ahí como podemos ver está sonando bueno pues la canción ok obviamente no le voy a subir más porque pues si no pues el sonido se distorsiona bastante por la bocina ya que capta el sonido obviamente el micrófono pero bueno como podemos ver está funcionando perfectamente esta actualización yo decidí traerles esta app porque muchos me la habían estado pidiendo por facebook y al cliente lo que pida así que por eso recuerden dejarme su like suscríbanse al canal visiten www.tutelobajas.com para que se enteren cuando subamos pues deezer downloader para pc síganos sobre todo muy importantísimo agréguense los grupos que están aquí abajo en la descripción y recuerden también seguirnos en nuestra fanpage denos un like ya que ahí también estamos posteando pues cada vez que se agrega contenido y sobre todo contenido como este es decir sobre descarga de música programas etcétera así que bueno androides eso es todo y nos estaremos viendo hasta la próxima